Y mira, vas a caminar toda echadita para atrás. Tonta. Te vas a ver increíble. Oye, ¿crees que falta mucho para que se me note? Yo creo que sí, porque solo tienes seis semanas. Pero mientras tanto, podemos ir comprando cositas. El problema va a ser de qué color. ¿No te encantaría saber el sexo del bebé? Yo quiero un niño. Yo no puedo sola con todo esto. ¿Y quién te dijo que vas a estar sola, Mensa? Necesito que me prometas que me vas a ayudar a cuidar a mi hijo. Es más, necesito que me jures que a partir de hoy será nuestro hijo. Nuestro y de nadie más. Lo juro y lo hiper juro. Ese niño no va a tener una mamá, sino dos. Así si falta una, la otra se va a hacer cargo de él toda la vida. Palabra de madre. Gracias. Gracias. Amante, amor.